Esta semana hemos tomado dos iniciativas para mejorar el tráfico y la movilidad en la zona sur de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. La primera ha sido iniciar el proceso de contratación de un estudio de alternativas para dar con la solución definitiva a los problemas del tráfico en la zona sur, especialmente en los desplazamientos este-oeste y viceversa. Y la otra es licitar las obras para generar aquí un segundo carril en Tanizagirrevengoa para acceder a la rotonda de la Antonia, de tal manera que este doble acceso agilice mucho el flujo de vehículos por esta zona y en esa dirección. Beraz, azte honetan bertan, bi ekimen martzan jarri ditugu, gure tráficoa obetzeko egoaldean. Eta bi elburukin, batez ere gure mugimenduak ariñagoak izateko, baina baita ere seguroagoak pertsona guztientzako.